Vale, vale, escucha y me sigue Vale, vale, tú dirás que vale Un ritmo que sacaron que ahora ya me sale bien Ya saliendo no va mal Pues espérate un rato y oirás aún más Y yo soy yo y él es él Solo me faltaba que yo fuera este y ese mule Que no sé, que no pasé, sigue, dale Acuérdate, cosas a las que hice solo y sin nada Iba con él, sí, yo, y esta es la historia mía Y del mule ya Y estamos ahora con mis canciones Aunque más vamos, hecho, por mis cojones Hijo puta, tú lo has ido Y todo por jover, más saber tú a mi compañero Mira, mira, por favor Eres de esa gente que no hace caso De qué planeta eres tú, faz, eres el más ¿Cómo has ido? ¿De nombre cambiaste? Podrás tú bailar con mi rap o sí Y seguirás escuchando más MC Lee Es por tu bien, te gustaría Decime Tú es el marca, yo voy con él Y solo, solo vamos por Alicante Ven, vamos, ya no pagamos renta Y eso vete que somos la M90 Tengo oro en mis anillos No se lo creen ni mis amigos Tres, ves, hay que hacer el beatbox Tú no lo hagas, que te va a entrar a dos No se lo creen, vamos, ya no te lo creen Gracias.